hola a todos hoy día les voy a enseñar a preparar una de mis ensaladas favoritas que tiene mucha proteína y también grasas saludables esta ensalada se puede comer con atún con pollo deshilachado o también puede ser un plato vegetariano espero que les guste y vamos ahora a preparar esta deliciosa ensalada los ingredientes que voy a usar para esta ensalada son lechuga zanahoria apio también el pepino para darle ese crujiente tenemos tomates una lata de atún que tiene muy poco aceite también la sal el orégano y por supuesto el couscous que es a base de sémola de trigo y tiene muchísima proteína y también vamos a acompañar a esta ensalada con un delicioso aliño a base de aguacate o palta también contiene aceite de oliva un poco de perejil oculantro cilantro jugo de limón un trocito de cebolla ajos y agua recuerden que las cantidades están en la cajita de descripción de este vídeo vamos a comenzar preparando nuestro couscous para eso vamos a agregarle agua caliente ustedes si quieren darle más sabor al agua que le vamos a colocar pueden agregarle caldo de pollo caldo de vegetales o simplemente agua y un poquito de sal y orégano como yo lo voy a hacer les quería comentar que el couscous es uno de los ingredientes que yo uso más en casa porque a muchos niños les gusta y también porque es muy rápido al cocinarse aproximadamente este couscous se va a cocinar entre 5 a 10 minutos como siempre va a depender de la marca y la cantidad que ustedes están haciendo ahora yo lo voy a cubrir con una tapa o también con un platito y vamos a dejar que repose por el tiempo que les he dicho recuerden también que con el couscous se puede preparar muchísimas cosas como estofados también pueden hacer mazamorras sopas y otros platos dulces y muchísimo más que próximamente les estaré enseñando en el canal ahora vamos a hacer nuestro aliño súper saludable y delicioso vamos a empezar agregando trozos de cebolla blanca o puede ser rosada también ajos también le vamos a agregar el zumo de limón que esto va a permitir que nuestro aliño se mantenga por más tiempo y no cambie de color vamos a agregarle también el perejil o el culantro y por último le vamos a agregar la palta o el aguacate y también un toquecito de sal y pimienta si lo desean también le iría perfecto agregarle pepino si desean y por último también vamos a agregarle un poquito del aceite de oliva que esto es opcional chicos recuerden que la palta ya tiene sus aceites y sus grasas o también pueden agregarle agua para que sea más fácil al momento de batirlo vamos a rectificar sazón agregándole un poquito más de sal si desean y luego lo vamos a llevar a licuar y amigos así nos ha quedado este aliño delicioso a base de palta ustedes pueden agregarle también a sus pancitos en vez de la mayonesa y tener una opción más saludable también quería decirles que ustedes pueden hacerlo más espeso si lo desean ahora vamos a continuar a hacer nuestra ensalada para eso vamos a tener que descubrir el couscous y miren cómo ha quedado está perfecto súper graneado vamos a decirlo así ahora está listo para mezclarlo con las verduras para esto voy a usar yo los pepinos en mi caso voy a hacer cortes bien chiquitos del pepino pueden ser en rodajas pueden ser también en juliana yo lo que voy a hacer es partirlo o cortarlo en cuatro y hacer cortes casi triangulares también voy a usar tomatitos en mi caso estoy usando tomates cherry que pueden ustedes agregarlo tal cual está o picarlos en cuatro o en dos esto ya es gusto de cada uno también pueden usar pimentones si así lo desean y para darle más color a la ensalada vamos a rallar un poco de zanahorias ustedes también pueden usar aquí la betarraga o también en vez del couscous quería mencionarles que pueden usar lentejas frejoles o lo que ustedes tengan a la mano también vamos a usar el apio esto puede ser en cortes bien chiquititos o también en juliana o pueden ser en rodajas ahora les voy a enseñar cómo yo voy a picar la lechuga mis lechugas ya están bien lavadas ahora lo vamos a enrollar y vamos a hacer cortes muy delgaditos o finitos con nuestro cuchillo si ustedes no tienen lechuga pueden usar un poco de espinacas o también el repollo recuerden que todos estos vegetales tienen mucha vitamina a d y c así que es una ensalada muy completa también porque estamos usando el atún de conserva si no desean atún pueden prepararse langostinos salteados o también pollo deshilachado y más ahora voy a empezar a colocar todo el couscous en este bol recuerden que el couscous tiene que estar frío para poder luego agregarle las verduras frescas ahora le voy a agregar todas las verduras que hemos picado tenemos aquí la lechuga también los tomates cherry o puede ser el tomate de árbol también si les gusta el ají pues un poquito de ají el apio las zanahorias ralladas también vamos a agregarle el pepino que le va a dar ese crujiente delicioso o también pueden agregarle frutos secos como almendras nueces pecanas le va muy bien hasta yo le colocaría un poquito de pasas porque siempre me gusta ese balance de dulce y salado y si no tienen pasas y también les gusta ese balance pueden agregarle uvas o manzanas picadas ahora yo voy a colocar toda esta mezcla en mi platito recuerden que pueden agregarle el aliño por encima o también ya mezclarlo con el couscous pero como voy a emplatarlo y quiero que se vea bonito voy a hacerlo de esta manera luego de colocar toda la mezcla de verduras con couscous recién voy a colocar o rociar todo el aliño de la palta por encima también vamos a colocarle el atún esta es la manera que a mí me gusta presentarlo si ustedes quieren hacerlo más rápido pues agréguenle todo al bol le colocan el aliño lo mezclan y está listo para servir y como ven también le he colocado un poco de tomate y pepino por encima para que realce el color de esta ensalada también les recomiendo que ustedes si quieren pueden conservar esta ensalada sin el aliño por aproximadamente unos cuatro días en la refrigeradora recuerden que el aliño es mejor hacerlo al instante pero si no chicos este aliño les va a durar dos días eso significa que va a mantener su color así verdecito de la palta porque le hemos colocado también el perejil y el jugo de limón ahora si miren así quedó la presentación final espero que se animen a prepararlo no olviden seguirme en mi instagram también en mi facebook que estoy con el mismo nombre cecilia tupac cuídense mucho y próximamente estaré subiendo más recetas saludables y no te olvides de compartir el vídeo dejarme tu like si te gustó la receta así me apoyas a mí chao y y y y y y y